Muy buenos días, mis amigos de YouTube, nos encontramos aquí, en Gualma. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. El tamaño de la piscina, la belleza, el tamaño de las dos. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Los juegos de Gual ya están preparados para tomar cuando llegue la primavera. Estos son aromaterapias Están contando uno de 44 Hay de diferentes ¿Cómo se llama esto? Diferentes Son aliados Están de aromaterapia De un poco De lavanda Este es Así que es tropical Este es como de Olor a Cuando estás en la arena Y esas cosas De eucaliptos Tenemos por aquí Hay unos cuantos Unos cuantos olores Y también Un lactate ¿Ves? Tenemos sales también De la banda De esa De esta 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 ¿Qué? Es tan bueno ¿Qué? No veo Lo que es Lo que es Lo que es Es como el cloro para limpiar nuestras piscinas que oscilan entre 24, 11, 12, 20, 24, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de gramos que tenga. Por acá también tenemos manos diferentes, aquí también tenemos, esto es para, esto que es un carrito, un carrito pegado con laterales blandos para cargar cosas y eso es para las fiestas. Seguimos caminando para acá. Bueno, ya por aquí tenemos unos zapacones llenos de almohadocitos para los niños y esas cosas. Y si caminamos, caminamos, vemos aquí el área de los billetes. Bueno, es que fue el mar, el 2, 3, y eso es lo que voy a hacer. Que bonito es estar aquí, sobre todo el tamaño que es. Este es superman. Vean que bonito está. Me imagino que en su funcionamiento debe ser de lo más acogedor. En el juego con el vino, seguimos caminando para acá y más juguetes por acá. Miren los juegos aquí. Estos son juegos de Monopoly, que son bastante entretenidos para jugar en familia. Estos son juegos de Monopoly, miren. Y su precio es $14.97. Vamos a caminar por este lado aquí. Está lindo por acá. Miren las princesitas, miren que lindo. Esa fue arriba en $13.97. Miren esta que linda. Un momento por acá. Tiene que ser $14.97. Pero está bien, un poquito. Un momentito por aquí. Ay Dios, qué bonito está. Tiene que ser $14.97. Los juegos de Monopoly, donde hay cariño, con el cobre, con el cobre, con el cobre. Hay cosas más pequeñas. Me encantan. Qué cosa más bonita. Están esos boncitos. Y... Bueno, estoy caminando un poco así, porque miren quién me está acompañando en mi recorrido aquí en Walmart. Canelito. 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 Di hola Canelo. Canelo. Bueno, no quiero saludar. Bueno, continuamos por aquí. Chito, por aquí, mira. Seguimos estuando el área de los vecinos. Y qué cosas más. Mira, este caballito. 32.27. Y precioso. Esas bellezas de verdad. 25.80. Pero con esas cariños. De preciosidad. Un texto. Un texto. Un texto. Un texto. Un texto. Qué hermoso. Qué hermoso. Miren eso. Esas bicicleticas de acá. Es una bicicletita. Tienes un pozo de 32.27. Pero es humanamente comida. Miren, miren. Es un... Es una bicicleta que es deliré. Ay Dios mío, qué cosa más bonita, es verdad que los jóvenes son una cosa hermosa, uno nunca se debe ser niño cuando llega a esta área, a esta área así de lo que es los jóvenes, es cosa muy vieja, pero mío, la cantidad de jóvenes tan bonita, aquí hay que diseñar, esto es, esto es, esta área de diseño, aquí son como los rompecabezas, donde hay diferentes identidades, de María Armando, estos rompecabezas, vale, bueno, y que variedad de diseño tienen, cuando lo van armando, esa imagen que está ahí, es la que queda armada, la que va a representar el rompecabezas, que ustedes han armado, y eso es un juego entretenido para la gente, como se va a compartirlo en familia, sigo recogiendo aquí, y miren los carros que tenemos, bien bonitos también, y para la parte de allá, están los carros más grandes, miren los carros que tienen, y los carros más grandes, entre 99, entre 98, 99, 115, miren dependiendo, y la respectiva bicicleta, que bonita todo, miren esa bicicletica ahí, esa bicicletica es una belleza, Bueno y así nos vamos despidiendo Dejo alma Desde aquí de la parte de los juguetes Y canelito Que me va jalando Para que nos vayamos ya ¿Verdad Chito? Chito 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 Bueno, muchos besitos Muchas bendiciones Que Dios los acompañe siempre a todos Y bueno, de malestar decirles Que si ven mis videos Por favor Los invito a que se suscriban al canal Y así me estarán ayudando un montón Los quiero mucho Y nos vemos en otro próximo video Besitos, besitos, besitos Muchos, muchos, muchos besitos Bye